Nombran hijas e hijos predilectos de Chiapas de Corzo a distintas personalidades encargadas de promover y difundir las tradiciones chiapacorseñas. Especialmente, se reconoció de manera póstuma la señora Esther Noriega, mejor conocida como Tía Tey. Me siento muy contento, es algo indestructible y muy hermoso para la familia, porque esto conlleva a toda la familia y a todas sus chuntas. Se está reconociendo la labor y tradición de mi madre hacia el pueblo de Chiapas de Corzo. Fueron seis las distinciones del municipio, que fueron reconocidas por soporte cultural y la preservación de tradiciones de Chiapas de Corzo, a quienes además se les reconoció por su trayectoria e impacto positivo en la sociedad. Este nombramiento también fue entregado al patrón de los parachicos. Los sentimientos he encontrado, porque pues, ¿quién no le gustaría homenajear? Pero esto es para el pueblo, yo creo que más que para mí es el pueblo, porque sin el pueblo yo no puedo ser la persona indicada para poder dirigir a mis parachicos. O sea, soy el patrón de los parachicos, pero con mis parachicos, ese es el pueblo que participa. Claro que estoy contento, estoy feliz, porque creo que las cosas en vida lo disfruta uno. Entre las otras personalidades reconocidas se encuentran Roselino Espinosa, patrón de los alferes, Carlos Andrés Clemente, patrón de los nahuales, Tomás Ligenda Sánchez, patrón de los floreros, así como los hermanos Madrigal Ligenda, de la pandilla de Chuntá, Amigos del Yerri. Fueron otras personas, también se conocieron al patrón de los parachicos, al patrón de los floreros, y a los platones de los alferes y nahuales, y algunas otras personalidades, como los hermanos Ligenda, que también son parte cultural de este pueblo. Ahora son reconocidos como hijos predilectos de Chiapas de Corza. Igualmente de manera póstuma, se entregó el nombramiento a Roselino Espinosa Jerónimo, importante promotor de costumbres del poblado chiapacorseño. Cabe mencionar que usualmente se reconocen a dos personas por año, pero en esta ocasión se ampliaron los reconocimientos. Para la alerta Chiapas, Erick Chandomí.